Gracias, diputada presidenta. Con el permiso de la presidenta, compañeras y compañeros. Vengo a presentar una reserva al artículo primero de este dictamen que la Comisión de Transparencia y Anticorrupción han presentado a esta soberanía. Para algunos, esta reserva podrá ser calificada como menor, sin embargo, no lo es así, ya que incluye la perspectiva de género desde la redacción de una pieza legislativa. Si queremos seguir construyendo y trabajando por el bien de la igualdad, empecemos y dediquémonos a trabajar con un lenguaje incluyente en esta nueva ley. Para las diputadas y los diputados de la fracción parlamentaria del PRI, es muy importante reiterar que en la fijación de remuneraciones y la ocupación de las plazas exista perspectiva de género que garantice el mismo salario para las y los servidores públicos. En este sentido, propongo que se adicione al artículo la palabra la. Es muy sencillo, únicamente viene el o los. Mi sugerencia sería que se incluya la palabra la para utilizar un lenguaje incluyente que deje clara la igualdad sustantiva y equidad de género en la que hemos estado pugnando y más, sobre todo, porque esta legislatura es la legislatura de la paridad. Con eso lograríamos un importante ordenamiento legal con lenguaje incluyente. Para nosotros es importante y sobre todo para la necesidad de la igualdad en México. Muchas gracias, Presidenta Escuanto. Muchas gracias, diputada Rocha. Gracias. 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 Gracias.